En vivo esta noche en Animales y a disfrutar la noche ¡Fuerte aplauso del estudio para Coqui Ramírez! ¡Qué bella que es! ¡Divina, divina! ¡Hola, Coqui! Te dejo con Coco que me voy a tomar un poquito de agua ¡Hola, mi amor! ¡Estás divina! ¡Miren lo que es esto! Porque aparte es alta, es fina y es una gran cantante, la verdad, digamos que es muy talentosa Le mando un abrazo a Aguado, que está viendo un amigo de San Vicente ¡Estás un gábale, chico! ¡Eh, mirálo! Puedo mostrar a penitas, este... Silvina, le des más ¡Puedo mostrar las piernas! ¡Dale un poco más! A ver, mirá las gambas ¡Mirá las gambas que tiene! ¡Mirá las gambas que tiene Coqui, por Dios! ¡Qué linda está! Aparte el color, el colorcito que tiene de cordobés, lindo ¡Hermón! ¡De Roma, el color! ¡De invierno, dos grados, chicos! Directamente ¿Cómo andás, Coquita? Me morí de frío, muy bien, muy contenta ¿Hace el micrófono de Coqui o me parece... o no, yo no la escucho a mi... Ah, perfecto Bueno, Coqui, preciosa, bienvenida al programa Me siento Disfrutarlo Dale ¿Vas a cantar con nosotros por un ratito o no? Les traje el himno que le hice a África Mozambique Genial No lo cante nunca en Argentina, así que lo debutamos A disfrutar, no la escucho a Coqui yo, solamente para que lo... Los espacios, señores, fuerte aplauso Pido un recibimiento como él, lo merece, amigo de la casa